¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente empezamos nuestras clases esta semana. Para eso, como ustedes ya saben, siempre es importante captar el cuerpo antes del trabajo. Así que si seguimos y vamos tomando los palos, aumentando, 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 aumentando. Aplicamos que ustedes hay que ya minuto, minuto o veinte, más o menos esto es lo que decimos aquí, pero ustedes saben que siempre van a ir aumentando, veinte segundos más, veinte segundos más, luego veinte minutos, veinte minutos, y la idea es que ya vayan teniendo ciertos minutos. Muy bien, ahí saltamos un poco las piernas y vamos a ir trabajando, vamos a ir, el día de hoy vamos a ir avanzando, y luego ya vamos a ir cambiando un poco de técnicas, ya hemos estado viendo la vez pasada también como vamos avanzando y como vamos golpeando, ¿sí ves cómo? Ahí vamos a hacer un pequeño repase y luego vamos a ir a mezclar un poco de técnicas, ¿no? Posición ahí, piernas separadas, ya ustedes saben, gira la cámara, ya hemos trabajado en eso, con ustedes, ¿ok? Hacíamos, hemos pateado y hemos regresado, lo que vamos a hacer es, patear adelante, doble línea y golpear, ustedes ya saben, el brazo pegado y el puño recto, creo que ya hemos entendido ustedes, que ya hemos trabajado en eso, ahí, colocamos ahí, pateamos y golpeamos, ¿ok? Listo, gira la cámara ahí, pateamos y golpeamos, ahora vamos a ir a lo de costado y vamos a ir avanzando un poquito más, gira la cámara ahí, pateamos y golpeamos, ¿ok? Nuevamente, gira la cámara ahí, pateamos y golpeamos, ¿ok? Una vez más, gira la cámara ahí, pateamos y golpeamos, muy bien, excelente. Recuerden que siempre la bolilla está presionada, no olviden eso. Ahora vamos a avanzar en, gira la cámara ahí, primero, ven acá, gira la cámara ahí, ahora ya no vamos a golpear, ahora vamos a ir, si es el mismo, subo mi brazo, abajo. ¿Te acuerdan que hemos trabajado, gira la cámara ahí? ¿Te acuerdan? Subo, bajo, subo, bajo. Pero eso ya está bastante claro en el brazo que ya hemos estado haciendo. Pero ven acá. En el avance ustedes ya saben, ¿ves? Choco mi rodilla y me desplazo, rodilla flexionada, dos líneas paralelas, eso también ya lo saben. Muy bien. Pero ahora vamos a mezclar primero. Gira la cámara ahí, ¿ok? La cámara ahí, avanzo y sigo la cámara ahí. ¿Ok? Nuevamente. Vamos a avanzar, vamos a mirar desde delante. Y vamos a ir ahí, subo, ahí, y bajo, ahí. ¿Ok? Volviste atrás, abajo. Volviste adelante, y la otra mano. ¿Ok? Volviste atrás, igualito, ahí abajo. ¿Ok? Estoy ahí, volviste. Volviste o cambio. Voy cambiando. Procedo, cambio el brazo. Avanzo. Y dedo, cambio el brazo. ¿Ok? También nos podemos quedar ahí, o puede ser el mismo brazo. También, cambiando. No hay problema. Vamos a recortar. Vamos a intercalar brazos y piernas, ¿no? Eso no hay problema. Ok. Gira la cámara ahí. Ahora, ok. Vamos ahora a mezclar. Gira la cámara y sugi. Gira la cámara ahí. Ok. Volpeamos. Y queda la cámara ahí. Finalmente. Vamos mezclando. Gira la cámara ahí. Y la cámara ahí abajo. Golpeo, golpeo, al medio, subo mi brazo, abajo. Ok. Vamos a hacerlo después. Mira acá. Gira la cámara ahí. Ok. Estoy en la cámara ahí. Ok. Pero ahora voy a mezclar mi golpe y sugi. Y luego otro de la cámara ahí. Subo y voy a bajar. Voy a mezclar. No puedo hacer más de ahí. Obviamente, ¿no? Gira y la cámara ahí. Ok. Subo. Y ahí mismo, para no poder avanzar, porque no hay más espacio. Y la cámara ahí. Ok. Vamos a seguir. Nos tenéis las juntas. La cámara ahí. Y aquí. Y bajo la cámara. Ok. Muy bien. Y vamos a seguir bien. Gira y la cámara ahí. Ok. Opeo. Y la cámara. Perfecto. Muy bien. Sacudimos ahí los pies. Sacudimos allá. Ahora vamos a avanzar. Gira y la cámara ahí. Soto buki. Y golpeo. Y retrocedemos. Soto buki. Golpe. Retrocedemos. Ok. Soto buki. Golpe. Mira que brazo del otro. Mira que brazo sube. Y retroceda. Ok. Y vuelve. Ahí. Soltamos pies. Y soltamos brazos. Importante. Lo importante es decirlo. Si comenzamos a ir a cambiar técnicas. Y mezclas técnicas. ¿No? Ok. Vamos a pasar mucho que con ustedes. Porque necesitamos avanzar. Mi cien. A la altura de mi cien. Va hacia arriba. Ya saben. Como va el brazo. A esta altura. No atrás. No adelante ahí. La otra mano va acá. Cruzo ahí. Cruzo todo mi rostro. Sube ahí. Y cruzo. Ahí. Las dos manos agarras. Bien como giro, 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 giro. Y vamos ahí. Luego giro, 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 giro. Y va ahí. Luego giro, giro. Y va. Ok. Y vamos a ir secando más. Es importante siempre. Que podamos trabajar siempre con el espino. Ahora vamos a mezclar las dos cosas. Listo. Gira de la hembra ahí. Ahora. Mi mano está a la pieza. Sube. Ok. Golpeo. Ok. Vamos a ir atrás nuevamente. Gira de la hembra ahí. Ok. Golpeo. Golpeo. Si. Nuevamente. Gira de la hembra ahí. Ok. Subo mi rosa. A la altura de mis 100. Golpeo. Y golpeo. Ok. Posiciones. Ok. Todas líneas siempre. Imagina la es mi cadera recta. Ok. Me obligo que la de hacia allá. ¿Sí? Listo. Bien. Nuevamente. Gira de la hembra ahí. Subo el brazo. Bloqueo. Y golpeo. Nuevamente. 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 Gira de la hembra ahí. Subo el brazo. Bloqueo. Y golpeo. Vamos a ver de frente. Vamos a ver de frente. Gira de la hembra ahí. Subo el brazo. Bloqueo. Y golpeo. Ok. Nuevamente. Vamos a ver de frente. Ok. Yo voy ahí. Subo mi brazo. Sabe de izquierda. Hacia abajo. Luego la mano que está atrás sube a la altura de mis 100. Ahí bien. Mi brazo y mi pierna se junta. Abre dos líneas. Este sube. Entra. Y bloqueo. Ok. Vamos a intentar una vez. Pies. Yo voy ahí. Gira de la hembra ahí. Subo mi mano. Gira de la hembra ahí. Piede ahí. Mano baja. Ahí en el aire mi mano. No está pegando el cuerpo. Esa mano que está atrás sube a la altura de mis 100. Ahí. Ahí. No así. Ahí. Miren el codo hacia atrás. Las norillas se abren media luna. Este brazo mira cómo gira la mano. Le pongo el bro y bloqueo. Y el golpe. Ok. Nada más. Ahora sentamos bien. Lo ves. Gira de la hembra ahí. Listo. De la mente. Bloqueo. Ok. Gira de la hembra ahí. Y golpeo. Y golpeo. Y golpeo. Miren la postura. Miren mi amigo dónde va. De cadera. Dos líneas. Ok. Y ahí. ¿Ves? En frente hay dos líneas. Ok. Bueno chicos. Esto ha sido todo el día. Por hoy por favor necesito que sigan practicando. Siempre hay que practicar y practicar para que las cosas sean mejor y mejor cada vez más. Ok. Nos vemos hasta la próxima semana. Nos vemos chicos. Gracias. 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 Gracias.